¡Suscríbete al canal! 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 Está metiendo. Wildhack lo lleva. Pero para nada. Podríamos dudar de Aynhack, pero... Yo digo que no, que es un tío que juega legal. Vosotros ya me diréis vuestra opinión en los comentarios. Quedáis a los terroristas a la derecha. Se lo desean. Le corren muy fácil. A ver, yo pienso que esta partida desde el minuto uno la habrán visto chupada. Y han dicho, bueno, vamos a trolear un poquito con las OVPs. Esto lo paso a cámara rápida. Porque como ven los terroristas están entrando en la bomba de A. Nada chavales, esto ya está más que mascado. Esta persona no lleva absolutamente nada. Pero flipante como todo el equipo ha mantenido lo de llevar el OVP hasta el final. Dicho esto, vamos a abrir cajitas. Uy, creo que tenía dos ahí abajo. Bueno, voy a abrir cajas entre sospechosos y sospechosos. Si me sobran, pues también las abro. Y vamos a ver si tenemos suerte en la primera. Este arma que no vale para nada. Nada, vamos a ver ahora cuándo sale la siguiente caja. Porque han salido dos prácticamente seguidas. Ahora la siguiente, la de 2020, yo creo que va a tardar bastante. Por lo menos hasta marzo o abril como mínimo. Espero equivocarme, la verdad. Espero equivocarme. Vamos con la tercera, vamos a ver si toca algo. Bueno, nada, de momento solo azules, chavales. Vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Nuke y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Pero ya os digo que 88% de gestos, chavales. Eso es. Se va a liar, se va a liar. Pardísima. Vamos a ello. Mata al primero, como veis. Este tío va cargadísimo. De momento aguantando el pixel. Vamos a ver qué es lo que hace. Va 6 a 7 perdiendo. Con 19 bajas. Y fijaros cómo está jugando, eh. Es que ni lo está ocultando. Mapa de Nuke que creo que solo hemos tenido una o dos veces en la historia en el canal. Porque es que Nuke no lo juega la gente. Y este para mí es mi mapa favorito sin lugar a dudas. Bueno, como veis. Él está utilizando el scout a modo de escopeta. Manteniendo ahora la zona de caseta. Y a ver. ¿Ha muerto? ¿Cuántas veces ha muerto este tío? Nueve veces. No entiendo cómo ha muerto nueve veces. En fin, chicos y chicas. Por cierto, cosas que comentaros. Como sabéis. Flippin el otro día decidió montar un equipo junto a mí. Está Extense y Wolfan. Que se llama el de Grindoramion, creo que es. Y vamos a estar jugando todos estos días. Decidme, por favor, en los comentarios si os gustaría partidas con ese equipo en el canal. Yo seguramente las emite en Twitch. En la gran mayoría de ellas. Se supone que vamos a intentar ir a... Pues es una clasificatoria. Si se hace las cosas bien. Y... Van a ser muchas risas. Eso van a ser muchísimas, muchísimas risas. Y, bueno, aquí... Ahora que lo pienso... ¿El aimhack funciona en las escaleras? Porque ahí hemos visto que ha fallado más que una copeta de feria. Eso nunca me lo había preguntado. No sé si alguno... A ver, supongo que sí, ¿no? Que da igual dónde estés. Estás haciendo el pino puente que te va a dar la cabeza igual. Pero me gustaría que me dijerais en los comentarios para estar seguro 100%. Lo que vemos es que no sé de dónde tirarse porque se acaba de quitar 20 de vida. ¡Uh! Hay uno del otro equipo que... ¡Uh! ¡Kiwi! No te había visto. ¿Podemos tener el primer duelo de hackers de 2020? Acabamos... Eso es Wallvan, ¿eh? Lo que está haciendo... Eso es Wallvan. Lo que está haciendo Wallvan 100%, tío. Esa zona de... Es Wallvan. Y lo peor es que está el otro terror... No. ¿Eres tan malo que no sabes ni apuntar a la cabeza, hijo de puta? ¿Este hacker es tan malo que no sabes ni apuntar a la cabeza? Madre del amor hermoso. Están aguantando aquí la bomba de A. Vamos a meter un poquito de caña porque parece que los terroristas están ahí haciendo un poco lo que sea. Vamos a ver que... ¡Win! Acabamos de ver el marijón que se acaba de marcar. ¡Consigue la baja! 10 a 7. No me está la cosa tranquila. Y vamos a ver, chicos. Sí, chicas. ¿Por qué lo consigo? Lo de Grimdoramion creo que además va a venir bien porque no hay ningún evento hasta finales de enero, ¿eh? Que es el evento de las Blast Pro Series. Así que va a tocar esperar bastante. Espero también otra cosa. Y es que no os hayáis encontrado un hacker ya. Porque llevamos, ¿qué? Tres días de año. No os hayáis encontrado un hacker. Vi en el vídeo de... Bueno, de Catando Hacker en el vídeo que dije sobre cuántos hackers os habéis encontrado a lo largo del año. Y me habéis dicho una barbaridad. Es lo que os dije. Seguramente muchos techos sean en Morph. Bueno, también no sé si muchos de vosotros estáis jugando sin Prime, que eso es un peligro. O sea, lo de jugar sin Prime, yo lo he probado. Y hay ahí de todo. Hay cualquier cosa. O sea, fijaros cómo estaba apuntando al de DJ y ha matado sin querer al otro. Bueno, el Kiwi este que ya puede tener mucho aimhack. Que ahí da igual. Ronda para equipo antiterrorista de nuevo. Eso está hecho. Aquí va a ser los que más se carguen. O sea, como veis, lleva este 27, este 25. Kiwi ahora que arma lleva compañero. Lleva la Glock. No sé si está roleando ya el Kiwi este en plan... Esto no sé si es Warband. Supongo que sí. Lo que ha hecho es Warband. Lo que no entiendo es por qué los terroristas están todo el rato en esa zona que no les hace ningún tipo de bien. Porque, como digo, con el Scout es completamente Warband. Y está FK, Kiwi. Vamos a ver ahora, claro. Ahora el hacker, viendo que el otro se ha quedado de FK. Sí, sí, está roleando. Es que fijaros, está saltando en base, tío. Está saltando en base. Hay una FK. A ver, supongo... Supongo que le habrán dicho los del equipo, puto hacker de mierda. ¿Qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto. Si el otro ha dicho así, pues hala. Ahora encima vais a perder la partida. Yo pienso que esta es una situación complicada. ¿Qué preferís? ¿Perder contra un hacker? ¿O que un hacker de vuestro equipo os ayude a ganar al hacker del otro equipo? Pero claro, estáis ayudando a lo que queréis destruir. Es como te unes al lado oscuro. Es complicado, ¿eh? ¿Vosotros qué decidiríais? Yo intentaría, vale. O sea, intentaría evidentemente echarlo. Y si no le echas, es que... A ver, la cosa estaría equilibrada, ¿no? Sería uno por un lado y otro por otro. Pero sigues... Es como digo, estás uniéndote a lo que pretendes destruir. Es complicado. Esto es complicado, cojones. ¿Gustaría que me dijerais en los comentarios qué opináis? Joder, es que da para vídeo, ¿eh? Esto da para un vídeo entero, que cada uno... Parece que es una puta clase de psicología. Venga, vamos a por el tercer sospechoso. Vamos a ver si me toca algo decente. No parece... Bueno, el hacker no está mal. No está mal, al menos no pierdo dinero. Y vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Y volvemos al mapa de inferno. Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Pero miedo me da. Miedo me da. Ahora sí que me da miedo porque viendo la granada que ha tirado... Planea ser el típico que lleva una de mierda. Pero bueno. Llevan, como veis... Uy, ahí justo asomado cuando parecía que iba a asomar el CT. Ojito porque Diamond del otro equipo también lleva autonuf. Esto puede ser otra vez duelo de hackers. Sí, chicas. Este tío. Pero creo que lleva wallhack pero no lleva aimhack. Ahí acabáis de ver como literalmente no ha mirado ninguna esquina. Y ha ido directamente a por la persona que estaba en larga. Los CTs están decidiendo ir los dos por la zona de apartamento. Bomba plantada para corta. Aquí nuestro amigo que intenta disimular. Intenta disimular, pero fijaros. Está mirando justo... Ojito ese humo. ¿Cuántas kills lleva? Lleva 14, 10. Queda bulldog que... Bueno, no. Diamond era el que llevaba la... Digo, porque a lo mejor es otro duelo de hackers. Diamond era el que llevaba la autonuf. No ha servido para absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir viendo al sospechoso. Deciden hacer ese ruseo medio. Aún le estoy dando vueltas a la reflexión de antes, eh. Joder, Torus. Madre, amor. El mundo ha producido 50. Ha hecho el horror. Queda en larga una persona que va a morir, evidentemente. Van 10 a 8. Es la nota. Un bulldog, eh. Bueno. Acaban con él. 10 a 9. Ojito que no las tiene todas ganadas el terrorista. Bueno, Torus va haciéndose al primero. Y ahora justo después, lo que os he dicho antes del Krindolamio. No, ahora justo voy a jugar con ellos. La primera vez que vamos a jugar una partida, los 5. Porque siempre como que Starks ha tenido algo que hacer. Yo, por ejemplo, he estado malo, evidentemente. Y no voy a jugar así. Pero ya estoy recuperado. Que por cierto, he recuperado el nivel 10 de Face. Y si queréis ver una de las partidas en las cuales conseguí a Jerbo. Volver a recuperar el nivel. Decídmelo en los comentarios. Y la tendréis, por supuesto. 1 para 3. Aquí es cuando... Es que fíjate. Punda punta, el hijo de puta, eh. Ahí yo creo que hemos visto a AIMHack. Ojito que también tiene AIMHack. Yo creo que ahí lo hemos visto. Se nota mazo cuando alguien tiene wallhack. Cuando mira paredes sin sentido. Acabáis de ver cómo ha mirado esa pared de medio que dices tú. Pero vamos a ver qué haces. A ver, ahí el CT de B se tiene que dar prisa. Literalmente. Aquí el CT tiene ventaja por el ángulo, creo. Ojito, el Puffin este. 11 y 15. Ahí ha hecho un pre-crime muy raro, ¿no? No va a coger el AK porque es una quilla en la cabeza y está muerto. El 7, evidentemente la persona que está en cementerio lo está haciendo como el culo. Vale. Va a ir a plantar hacia la bomba EV. Vamos a pasarlo a cámara rápida. La va a plantar. Acaban con él mientras la plantaba. Ronda para el equipo terrorista. Esto es un 10 a 10 de ojito, ¿eh? A pesar de que va cargado, como digo. Ir cargado no significa siempre ganar la partida. Depende sobre todo del hacker. Qué es lo que quiere y no quiere hacer. Vale, le da... Uf, le ha dado Gessler el Diamond, ¿eh? Bueno, esto es ya muy complicado. El AWP. Uf, el AWP. Pensaba que no tenía oportunidad contra el hacker, digo, coño. Un AK contra el Ironhack. Pero lo del Ironhack... Hemos visto ese tiro raro y más allá de eso no ha visto nada, ¿no? Es ahí, por ejemplo, ha dado al... Yo le voy a poner Ironhack, creo, porque esa lleva muchos excesos. Lleva 81% de excesos. Por muy bueno que... O sea, por muchos wallhacks que tengas, ya es un porcentaje tan elevado como para tener muy en cuenta la hora de... Creo que alguno del otro equipo tiene mierda, ¿eh? Hostia, se está... O sea, se está... Bueno, lleva a Ironhack. Se está llevando cada hostia. Uy, cuidado, uy, cuidado el terror. Uy, cuidado el terror. Por cierto, vemos la de Gess. Tanto en el equipo terror como en el equipo CT. Bueno, esto lo vamos a pasar acá más rápido. Evidentemente va cargadísimo. Supongo que será 16 a 10. Lo tenemos ahí. 14 a 11. Bueno, supongo que ganarán, evidentemente. Le ponemos wallhack, le ponemos ironhack. Y con esto, chicos y chicas, vamos a acabar el vídeo de hoy haciendo la apertura de 5 cajitas. Pero con la foco se ha quedado divertido el Cazando Hackers. Es una de las series que quiero recuperar para 2020. Como sabéis, os dije que no la subía. Básicamente porque no... Ya de tanto tiempo subirla se me hacía bastante pesada. Yo creo que ya habíamos visto todo. Y ahora, gracias a ese parón... A lo mejor le doy un cambio de tuerca, ¿no? A lo mejor... No sé qué os gustaría que hiciera. A lo mejor Cazando Hackers a más nivel. Intentar ver si en Faceit se puede buscar... Eso me encantaría. Que en Faceit habilitaran demos para saber si alguien va cargado o no. Eso sería increíble. Pero bueno, última cajita, chavales. Y me despido. Como digo, espero de corazón que hayáis disfrutado de este pedazo de vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. También en los comentarios decirme qué os parece lo de Grim Doraemon. Y por supuesto también lo que os he comentado de esa situación 1 vs 1 con Hackers. Un saludo y hasta mañana. Chao, chao.